Un saludo a todos y a todas los que estáis en casa en estos días difíciles que nos ha tocado vivir pero que estoy seguro que entre todos y unidos lo vamos a superar y muy pronto estaremos por nuestras calles y viéndonos y dándonos un abrazo hoy quería ofreceros un poquito de música para hacer más llevadero estos días y voy a ofrecer dos pequeñas piezas la primera es el tema de la pluma de la banda sonora de Forrest Gump compuesta por Alan Silvestri con el deseo de que con esta música todos nos sintamos libres como esa pluma mecida por el viento y la segunda River flows in you de Yiruma que el río fluya dentro de ti que toda esa energía interna de cada uno se convierta en un torrente de agua que fluya hacia los demás espero que las disfrutéis y 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